¡Hola! 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 ¿Cómo andan? Bienvenidos uno más a nuestro canal ¡Bienvenute! Ahora ando en francés ¡Ah! ¡Lo sorprendí! ¡Bienvenute! ¡Spaguetini farfali estupidini! Ahora los vamos a invitar ¡Bule parle bule francés! ¡Oh! ¡Wii wii! ¿Qué onda amor? ¡Pues no me dejas hablar! Es que estoy emocionado de que nos estamos viendo Ahora los vamos a invitar a realizar o se escuchan el carrito ¡El tag del mercado! Me hubiera subido aquí arriba del carrito para que me bajen también a la entrada ¿Y dónde vas a empezar ese tag? ¿A dónde venís? Vamos a realizar ese tag del mercado aquí en Walmart porque pensamos aquí ya hemos grabado y no nos van a correr y aquí viene nuestra lista de nuestras cositas que vamos a buscar Ahí está la lista A ver qué dice Nunca, nunca en la vida había más hecho lista hasta hoy porque queremos hacer este video la verdad es que nosotros somos una gente espontánea y lo primero que eso nos atraviesa nos lo llevamos son como las 7 y media de la noche así que vamos porque nosotros los queremos y les queremos dar buenos días no, 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 no Bueno chicos, lo primero que vamos a agarrar, bueno fueron los aguacates pero estaban todos aguados, solo agarré dos, lo segundo que voy a agarrar son los tomates, yo lo único que voy a llevar aquí de la verdura porque no me quiero tardar tanto, los tomates nada más buscamos, bueno yo, que estén chiquitos porque a mí no me gusta dejar los tomates partidos en el refri, o sea me gusta usarlo todo cuando lo voy a usar y por eso agarro siempre los más chiquitos y que estén duros porque tampoco me gusta estar batallando cuando estoy picando, que estoy tirando jugo, pero Walmart me está fallando porque todos están súper aguados. Ya ves cuando hacen la prueba del tomate, a ver como, está bien como para tirárselos a un comediante ¿no? Ándale, sí, la verdad, alfán con escambiño. ¿Qué sigue mi amor? ¿Qué sigue en la lista? Es todo lo que cupo de las verduras, es lo más aburrido comprar las verduras, vámonos a los pasillos. Ahora estamos en el área de los Perris, pero aquí nada más venimos a ver porque no compramos niete. Ay mira ahí se ve tu figurita, lo compramos cochinero la verdad, bueno para Rafael es más dificicito que pasa por aquí, él sí quiere llevar caritas, que para hacer hamburguesas, pero yo lo contengo y le digo, no Rafael tranquilo, gobiérdate, gobiérdate, es que tengo el más gordito. Mira mi amor, esto está rico. Oh, para los, para los, para los. Ajá, eso sí, miren chicos, pero aquí se me hace más caro sin Costco, mira, o sea, más pequeña la bolsita y van de 10 dólares. Sí, allá en Costco está más grande la bolsa, la verdad, no, no creo que valga la pena. No, aquí no, ¿verdad que no? No, 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 no lo compran aquí, cuando vayan a comprar para los Smuris, a frutas congeladas, vayan a Costco, está mucho más cargada. La verdad es que sí, es más conveniente porque ya cuando lo he hecho así, ya sale bien Smuris, ya sale bien miscladito, bien rico. Y es que aquí tengo mi lista y no encuentro nada, estamos pasillo por pasillo. Aparte de que este Walmart nunca hemos venido a hacer el mercado, lo escogimos porque nos gustó, venimos a través de entrada por salida. Y porque aquí sí puedes grabar, porque los mercados te vamos, te hace cuenta que el carrito se hace cuando el carrito del vecino va a un lado y no. Ay, ya sé, aquí sí hay espacio, aquí sí me siento tranquilo, mira mis anchas. Y ya encontramos la segunda víctima que sí está en la lista, que es este pan. De grano. 100% grano. 100% granos, 100% grano. ¿Encontraste ese el otro amor? Y aquí vamos a buscar la crema de cacahuate, pero yo soy bien códea y siempre busco la más barata, porque digo crema de cacahuate es crema de cacahuate. La única tal vez que me dijo es si tiene, cuántos gramos tienen de proteínas, todas tienen siete, ya ves, entonces me llevo la más barata, que es esta de dos. Aparte que esa tiene buen sabor, no está mal. La más sabor también tiene siete gramos, que es el único que nos gustó. Interesa a nosotros. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues me la voy a llevar a ver si me gusta alguno y ya después me enfoco a buscar. Pues de todos tienes que pegarte en alguno, ¿no? ¿Alguno te tiene que gustar? Lo siguiente que me encontré que está en mi lista es este cereal que a mí me gusta, porque creo que de todos los que llevan a la casa, este es el menos chatarra y además que me dijo que tiene cinco gramos de proteínas. Este es el cereal mío personal, nada más lo agarra. Y miren el área en el que Rafael escoge su cereal, en el área de niños, donde escoge puro maíz inflado, con puro sabor a azúcar y colorantes artificiales, cero proteínas. Ese es el que siempre lleva Rafael. Pero tengo que confesar, cuando se acaba mi cereal, termino comiéndome el de él. ¿El de siempre, amor? ¿Chocolate? Sí, porque si es mi última opción, termino comiéndomelo. En la lista de nuestras compras, no se pueden faltar los Yakult para él, el que le encantan. Esa niña se puede tomar tres seguidos. Todos los que están súper grandes y traen cuatro. Estos son originales, son de fresa. ¿Le llevo las dos de fresa? Andamos por este pasillo porque yo tengo sed. Le digo a Rafa que si no nos podemos ir tomando una bebida y pagarla al final o nos rejañarán. Y al final le digamos siempre que siempre no me gustaron. Estamos en un gran dilema, ahora no sabemos qué sabor es cogerle. ¿Se me antoja llevarle estos? ¿O estos? ¿Pero caprizan? ¿Pues los dos son caprizan? Sí, y como es azúcar, ahora se abra lo mismo. Entonces le llevamos estos que tienen más frutos. El dilema era entre este y este. ¿Y cómo fueron que esos terceros se... El que tiene kiwi, el que tiene kiwi, ya lo decidí. Este es de la fuente porque tiene kiwi y lo vamos a llevar. Me encanta tu dilema que estaban entre ellos dos y se metieron un tercero y terminó con un cuarto. Lo vamos a llevar este. Vamos. No está en la lista cuando lo vamos a llevar. Miren chicos, andábamos recordando cuando teníamos pecera, pero no hacíamos videos. Teníamos en la pecera la casita de Bob Esponja, la piña. Y miren lo que está aquí. Creo que todavía la tengo. Pero hubiera sido súper chido haberla encontrado en esos tiempos. Andamos en el pasillo de la comida de perros. De perritos, porque Taquito ya no tiene comida. Pero Rafael está entretenido aquí como si tuviéramos peceras en vez de ir a buscar el costal de comida que le dije. Que vi súper barato. Es que me encontré uno nuevo que está súper barato y voy a probar a ver si le gustan. Porque de hecho Taquito odia comer croquetas. Se las come cuando ya no le queda de otra. Así que no puedo decir que mi perro tiene croquetas favoritas. Ningunas les gusta. Él quiere comer comida normal de nosotros. Es muy delicado. Oh sí, es pobre y delicado, mi hijo. Perfecto. ¡Vámonos! Baby, baby. Estoy probando las camas de perro. No puedo creer que esté mejor que la mía. Ortopédica, dice todo. Memory phone. Tienes de esos bolitos. Mira, no es broma, ortopédica. Está mejor que las mías. Para ver las películas o jugar Mario en estos hijos. Sí, es cierto, ¿no? Para jugar Mario. Hacer una noche de cine, la leche. Están la vista. Aquí la leche está súper barata. Ojo no, se me dice que está bien barata. $2.79 me cuesta como $4 el galón por allá. ¿En serio? Sí, $3 y algo, $4 de la esquina. $2.99. ¿Cuánto? Esa está más carita, es la entera. La de abajo. Esa, ajá, esa, de abajo. El galoncito. Ese. Mira, ven a ver el tráfico por atrás. Tú no lees que nos regañan. Me acordé de Tina, ¿te acuerdas? Ah, de la ciudad de... Cuando se me quedó atorado. Ahora nos vamos a llevar estos huevos que son cafecitos porque Rafael dice que son orgánicos. ¿Son orgánicos? Sí. Dicen ahí, orgánicos. Si no, pues ni modo, regañen a Rafael porque me vení con cuidado. Miren, chicos, estoy en el área. Bueno, Rafael está buscando no sé qué cosas ocupa él para hacer un micrófono de esos de pelitos para la cámara para que no se escuche el viento. Y yo no sé por qué me encantan las libretas, las ajenas. Y me encontré esta que me encanta. Además que está en tres dólares, casi cuatro. Y está súper gruesa. Ahí se escucha. No está en la lista, pero me la voy a llevar porque la necesito. Me encantó. Ahí habían de muchísimas. Pero siempre busco el mejor precio a la mejor calidad. Y esta fue la mejor calidad por el mejor precio. Me siento bien orgullosa de mí. Y fui a buscar el champú de Ellen, chicos. A Ellen le compramos champú a Veno. Y no hay. Y solo tienen el Johnson. No usen champú Johnson porque les saca ronchas a los niños. ¿Verdad, amor? Miren. Aferrado él buscando sus telas que necesitan. Y gracias a que está aquí en el departamento de telas. Y miren, esto es todo lo que hay. No hay champú. Solamente hay unos paquetes enormes que traen cremas y lociones de no sé qué. Pero solo hay champú Johnson. Miren, chicos. La vez pasada que vine no grabamos. Cuídame la cámara. Pero andábamos buscando zapatos de playa. Porque ya viene la playa, ¿verdad? Ya viene la playa. Pero a mí me molesta que estén ya rosa. Tienen que ser todos negros para que se combinen con todo. Y dije, no, lo voy a pedir en internet. Cuando lo estuve en internet, valen como 10 dólares que hay quien vuelva a estar en 5. Pero cuando habíamos que los llevaba, ya no hay de mi talla. De verdad, no hay. Ya no hay. ¿En serio, amor? En serio. Ya valí ti. ¿Qué te dije? Que cuando me decidiera, él me iba a ver. Llévate de ese 9.10 y le metes papel en la punta. Y no hay ya. Llévate de los 9.10 y le metes papel en la punta. Estaba mojado el papel. ¿Qué pasó, amor? ¿Cuál es tu desesperación? Nosotros encontramos ya los zapatos de playa. Porque son importantes. Porque es que vas a la playa, la arena está bien caliente y ni puedes llegar. O te sales y te manchan todos los pies de arena. O si hay conchitas quebradas. Y Rafael, a esas zapatas que venimos, esos se llevó los de aquí. Y son estos, miren. Pero me van a quedar a ver, va a salir a ver. No, están muy grandes para ti. Y tal vez hay una playa chiquita que la pueda servir a mí. No, les quiero medir. ¿Y tú crees que no me queden? No sé, sácalos. No los puedo sacar, sácalos. A ver, déjame, te ayudo. Amor, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo en el área de niños? Ahora ando midiéndome unos zapatos de estos de niño a ver si me quedan. Porque sinceramente me gustan más que los que tienen rosa. Pero, a ver. Y sí, sí me quedan. ¿Sí quedan? No los voy a llevar. ¿En el área de niños encontraste esos zapatos? En el área de niños. Vean. ¿A poco no es tan bajo que los rositas? Sí, la verdad. Así si te me pierdes y te me ahogas ya te puedo encontrar en chinga porque tienen ese color ahí. A lo lejos me puedes detectar. Chicos, pues ya los encontré y valen $4.98. $5 para mí están súper bien. ¿Ven cómo ahorras? Sí, pues yo soy ahorrativa, ya saben. O sea, en internet estaban en $17 los más baratos. No. ¿Y ahora sí ya tienes? ¿Ya encontraste? Opa, ahorro, guardáselos dos veces al año. No. Ándale, flaca. Vámonos. Flaca. Vámonos. Flaca ni siquiera quería grabar porque no quiere que les cuente que siempre que vengo, vengo a ver los anillos y siempre digo, para la próxima me lo voy a llevar. Miren qué bonito está, me encanta. Soy talla 6 por si me quieren regalar uno. Y solamente valen $8, $9 dólares, vale. Lo voy a dejar todo el cinto, pero no, yo me lo quiero llevar. Y el cinto que me encontré yo me lo llevo. Miren, le digo a Rafa que mi mamá tenía como de estos cintos y ahora yo me voy a comprar uno. Es bien retro este cinto. Eso sí me lo llevo, amor, lo siento, pero el anillo pues de nuevo lo voy a volver a dejar y a la siguiente me lo llevo. ¿La faja de Selena? Sí. Ay, es que me encanta cómo se ve. Mira bien bonito. Oye, los lentes. ¿Qué onda con tus lentes? No me voy a salir con los lentes. Bien casual, ¿verdad? Ni se va a notar que lo llevas ahí con la etiqueta. Ay, adiós. Espero que para la próxima. Ay, y los lentes, ponlos de regreso. Ay, amor. Es que traer a la flaca quiere muchas ganas porque ella se le antoja todo. Doña Ante quiere todo. Me hace un tan padre. ¿Qué pasa, franquita? ¿Qué encontraste? Es el de... ¡Es tan hermoso que voy a morir! ¡Es hermoso! ¿Te explico una? Sí, me parece, ¿no? Tiene piñetas aquí. Rafael anda buscando un peluche que destrozar porque ocupa la tela. Le digo que yo no voy a permitir ese crimen. ¿Por qué no? No, enseñan los peluches que quieres desarmar. Ah, ¿qué tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? A ver, a ver. Por aquí estaba... Es que yo ocupo algo que sea una tela así, lo ocupo para hacer una buena micrófono. Ay, mi bebé que no, pa' qué te traje. Pa' qué te traje. Y he encontrado varios peluches que la verdad sí quisiera mutilarlos. ¿No es George? No, no es George. No tiene su camisita roja. Si no tiene su camisita roja. No, tira su suete. The love. Ay, qué hermoso. Y lo último en nuestra lista por hoy va a ser el spray de la Wommie porque me encanta que a mi hija le huela bien rico el pelito. Y el champú y acondicionador que yo utilizo porque son los únicos que no me dejan el pelito grasoso de verdad. Ya he probado de todos los champús y yo batallo mucho con eso. Me dejan muy grasoso mi cabello y estos me encantan como huelen y no me dejan el pelito. No, no se chocan. No se chocan. Por fin terminamos y salimos de ahí. La verdad es que siento que tardamos tanto y metidos adentro nada más porque Rafael estaba buscando un mugre peluche que quiere para, para, ay, para inventarse su, ¿cómo se llama? Cobertor de micrófono. Ajá. Para que cuando haya viento no se escuche tan feo el audio. Pero ya por fin terminamos, chicos. Y sí, esto fue nuestro tag del supermercado. En realidad es todo muy cansado y largo. Y eso que solamente compramos como básicos. O sea, no, no, siempre que unimos al mercado siempre pensamos. No, compramos carnes. Ajá. Que vamos a cocinar en la semana y armamos nuestra lista en base a eso. Pero ahora solamente traemos puros básicos. Entonces, chicos, hasta aquí nuestro tag del supermercado en la hacienda Nápoles. Nápoles de Bourbon. ¿Te dijimos cuánto gastamos? Creo que enseñan el recibo en este tipo de taxis del supermercado y ahí está. No se ve. Y es la primera vez que venimos de compras de Walmart porque aquí no nos regañan por estar grabando o al menos hasta la fecha no nos han dicho nada. Entonces, aquí nos despedimos, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Espero se hayan divertido y aprendan algo. A ahorrar. Y aprendan a ahorrar. No lleven a mujeres cuando van de compras porque quieren todo. Vayan bien comidos. Nos vemos hasta la próxima. Se nos cuidan. Chao, chao. Cuídense. Los veo en la esquina. Adiós. Chao, chao. Ahí.